Hola con chufletillas Estoy hablando bajito porque está mía durmiendo la siesta Y son Cosa de las 5 de la tarde Que se va a decir la siesta dice No os logren ni vosotros Que Que nos hemos dedicado esta mañana A dejar la casa lista A recoger el polvo A fregar, a planchar Y a todo ese tipo de cosas Para que cuando vengamos de Disney De Francia Este todo listo Y mira, ha venido mi abuela Que tiene que cogerle el bajo De los pantalones del uniforme a Martina Porque le vienen super largos Super super largos Así que Aquí, antes de que te lleves Para dejarlo ya listo La etiquetita Vamos a hacer una prueba A ver como me sale Esto puede salir bien o puede salir mal He preparado esto Para el cole de Martina Ya que cuando vengamos El día siguiente Ya empieza Martina al colegio Y quería dejar preparada Todo lo que es la ropa del cole Y tal Entonces Quería poner las etiquetas termoadesivas Con su nombre Las prendas del uniforme Porque nos han dicho en el colegio Que tienen que Que llevar cada prenda etiquetada Porque imaginaros que Yo que sé Que se deja una chaqueta Pues No sabrían de que niño es Si no fuese etiquetada Ya que todas son iguales Entonces Mira, es esto Pero es que yo no sé Preguntas Uno Dos Tres Gracias a la ayuda de Jonathan Y mi abuela Estoy poniendo las Etiquetas termoadesivas A las prendas Porque soy malísima Para estas cosas Lo hicimos Lo hicimos De Kiri Si Deja que esté más tiempo aquí Muy bien Jonathan Y no he planchado Nunca tomas para ti Ese vale para otro Lo tienes que cortar Ese que te ha puesto en la cabeza Si Pues ya tienes para la camisa Lo tienes que cortar Me lo va a planchar aquí Jonathan Para que me acuerde de mi nombre Si Ha dicho que no Si Pone que vale para más He cogido mi abuela el bajo Y hay que quitarle medio pantalón de largo Pero luego no le viene tan mal De cuerpo De cuerpo no lo está muy mal Igual le valen para la ña Bueno Cuchufletillas Después de tener un serio problema A la hora de etiquetar las cosas De Martina Para el colegio Ya he acabado Ya he etiquetado Los zapatos Los uniformes La mochila Y todo lo necesario Incluso Te cuido que tienes el ordenador Y incluso ¿Cómo se llama? La Vamos No Los libros Los libros también le he puesto etiquetitas Pero eso era más fácil ¿Vale? Porque eran tipo stickers Y estoy muerta Falta que me duche Porque estoy hecho una guarra No voy a mentir Y nos vamos a dormir muy muy prontito hoy Porque a las 4 de la mañana Viene un taxi a por nosotros Vamos al aeropuerto Y tenemos que estar como cosa de 2 horas O así antes en el aeropuerto Aunque no tenemos que facturar Pero siempre allí Ya sabéis que hay que estar antes por si acaso Y nada Vamos a llevar Esta maleta Con ropa para Jonathan Y para mí Que bueno en realidad No sé si os interesará mucho Que llevo mi maleta Pero Porque llevo cosas súper básicas Y súper normales Y corrientes Pero os voy a decir Lo que llevo yo Un pijama Que este es el que me compré El otro día en primal Que os enseñé Y luego llevo Una Dos Tres camisetas De manga corta Una camiseta De manga larga Un jersey Y una camisa más de vestir Por si acaso Y luego llevo Un vaquero Y luego estos pantalones Que son como de vestir Pero son súper cómodos En plan Para caminar y eso Vienen genial ¿Sabes? Porque son muy cómodos Y no molestan nada Y otros en color así Mostaza Es más bien pues Esto tipo chándal ¿No? Pero bueno Y nada Luego mudas Me tengo que echar Un jersey más Porque hemos visto En la previsión del tiempo Allí En Disney Hace medio calor Medio frío Entonces A lo mejor Nos hace buen día Como que nos hace mal tiempo Entonces tenemos que llevar Tanto cosas de calor Como cosas de Manga larga Por si acaso Y eso Por eso llevo Tres de cada Tres de manga larga Y tres de manga corta Y Y nada más Nada más Como solo vamos a estar Cuatro días Más lo que lleva puesto Yo creo que voy bien Tampoco me quiero llevar Un exceso de cosas Porque al final Siempre peco de llevar Muchísimas cosas Y no me acabo poniendo Ni la mitad de ellas Y Nada Tengo las cosas cerradas Porque Mira se acaba de echar la siesta Y ahora ya baja las persianas Aquí Llevo Pues una colonita De estas pequeñitas De mercadona Que como ya sabéis En las maletas de mano No pueden llevar No puedes llevar más de 60 mililitros Entonces tienes que llevar Cositas pequeñas Y yo llevo Desodorante Ya sabéis ¿No? Cosas para mujeres Porque dentro de poco Me tiene que venir La menstruación Y no vaya a ser Que caiga Ahora que estoy de viaje Y no me lleve nada Bueno Rizal de pestañas Y luego me llevo Lo básico ¿Vale? Luego me llevo Unos tampax Este es que uso Como colorete Y contorneador Que me gusta muchísimo Que es de la marca Make a Revolution Llevo este lápiz Llevo este lápiz De ojos negro De mercadona Esta brocha Este pintalabios Que Martina Me ha destrozado Pero me gusta muchísimo Pero veis Martina Le dio por pintarse Y me la ha reventado Pero encima Es una edición limitada Y no lo encuentro Ni para atrás Este maquillaje Que queda muy natural Y me gusta mucho Es el Accord Parfait O algo así Mi máscara De pestañas Imprescindible La que más me gusta Del mundo mundial Que es la Volumia Million Lash De L'Oreal Luego me llevo El Brow Drama Que es para Para peinarse las cejas El Eyeliner negro Este es el Liquid Liner De Catrice Este es un iluminador Y luego llevo Este pintalabios Por si acaso Este pintalabios De Color Fix De Mercadona Que me gustan muchísimo Estos pintalabios Y Y luego pues Liquid Camuflaje De Catrice Que es un corrector Y luego me falta Por echar Me falta por echar El peine Y De la cepilla de dientes Lo que allí En los hoteles Disney Dan Pues eso Las típicas Muestras De champú Gel Cada día Así que guay Luego que más Cuchufletillas Tengo por aquí preparado La ropa de las niñas Que le voy a poner El de mía Los calcetinitos Y el de Martina Y luego aquí Tengo su maleta Su maleta Su maleta ¿Verdad? Para el niño Pago la cosita Para el niño Para hacer fotos Y van a llevar Bueno si no lo habéis entendido Yo la sustituiré El caso Es que Esta mochila La tuvimos que comprar Para Para viajar a Disney Dio la casualidad Que vimos esta de Disney Nos encantó Nos enamoró Estaba en rebaja Así Bueno Os voy a dejar Los clips a continuación Como si fuese Un flashback Porque esto lo grabamos El otro día Hace unos Un par de días Y la verdad es que No me llegaba Como para hacer un vlog Así que lo dejé así Como un poco Apartado Como que lo tenía ahí En plan No sé si subirlo o no Pero Os lo voy a dejar En este vlog Para que veáis Ese día en el que Fuimos a comprar la maleta El caso es que El caso es que Las otras dos maletas Que llevamos Una de ellas va Totalmente vacía Por si Porque tenemos intención De comprarnos cositas Y tal En Disney Y va vacía Pues para que luego Nos pueda caber Las cosas que llevemos De más Y Y esas dos Las otras dos maletas Nos las han dejado Mis abuelos ¿Vale? Porque nosotros No teníamos ninguna Como os comento En este vlog La nuestra Que teníamos Desde hace mucho tiempo Se nos rompió Y teníamos otra Muy grande Entonces esa grande No nos valía Como maleta Para la cabina Y nada Os voy a dejar Con el clip Para que lo veáis Y a continuación Os enseño Lo que llevo En la maleta De las niñas Hola Cotillo Hola Cotillo ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vamos? Vamos para al cole ¿Para al cole? Sí ¿Al cole ahora mismo? Sí Sí Sí, todavía no es septiembre Estamos en agosto ¿Cuándo vamos al cole? En septiembre En septiembre Hoy el papi dobla O sea, hoy está todo el día trabajando Así que nos vamos Con la abuela Sí, hoy Ha doblado Y al abuelo en casa Por malo El abuelo en casa Y nos vamos En la abuela Y nosotras Las tres Mía está ahí De compras Sí Vamos a comprar Ropa para Mía Porque Mía apenas tiene ropa La que tiene Es de Martina Lo que pasa es que Martina Era una niña Bastante más grandecita O sea, muy grande Y Mía todo lo contrario Es una niña Que está bien No está ni demasiado grande Ni demasiado pequeña Y necesitamos una maleta Porque la nuestra Tenemos una que es muy grande Y esa no nos vale Como maleta de cabina ¿Vale? Entonces la tendríamos que facturar Y no vamos a facturarla Porque con Aire Europa Nos cuesta que alrededor De unos 50 euros o así Facturarla Y no me interesa Y para cinco días Que vamos a estar allí Tampoco vamos a llevar Una maleta súper grande Y la que tenemos nosotros Que era nuestra Que era más pequeña Está ya destrozada Porque es la que nos compramos Cuando empezamos a salir juntos Jonathan y yo Y está reventada Así que Una maleta Y ropa Ropa Así que hoy Plat de chicas Con chupretillas Hola Hola Ay que dientecitos tiene Pues si A mía ya le han salido Los dos dientecitos De abajo Le ha costado Que saliese Pero por fin Le ha roto la encía Y ya le han salido Y no tiene No tiene dientes Bueno con chupretillas Lo que os íbamos comentando Hemos venido Hemos venido Mi abuela Martina está ahí Mi abuela es Martina Mía está aquí Hemos venido A The Style Outlets O algo así Porque ya sabéis Que mi inglés es un poco pésimo Hemos venido aquí Que es como un centro comercial Que hay en Narsica Que es a donde Bueno pues hay Corte Inglés Outlets Que fresquito ¿Verdad? De aquí Es que es increíble Pero en la calle Hace un calor hoy Horrible Es un centro comercial ¿Vale? Donde hay tiendas Outlets O pues que ya están Descatalogadas O que ya están Fuera de temporada O que hay alguna tara Y están las cosas Más baratas Entonces pues hemos venido aquí Porque hay una tienda De maletas De American Tourister Que son buenas Y de Sansonite Y tal Y me interesaba Me interesaba Ver las maletas Y todo eso Porque aunque tenga Un arañacito O una tarita Sin importancia A mi eso me da igual Mientras que me salga Más barata Si para lo que lo voy a usar Tampoco es que la vaya a usar Todos los días Así que vamos por aquí Primero ¿no? O damos la vuelta Por ahí así Y vamos así Da igual Y eso Pues veis Hay la tienda Rebook Que pues suelen ser De taras O de cosas que ya están Fuera de temporada Entonces a lo mejor Pues unas deportivas Te salen muchísimo mejor De precio A lo mejor Tienen algún atar Algún fallo De fabricación O Que hay algún defectillo Pero si a ti Eso no te importa Pues la verdad Es que las cosas Salen bastante bien Bastante económicas Hay esos del grupo Corte Fiel Que es también Pues eso Hay Springfield Milano Corte Fiel Pedro del Hierro Women's Secret Springfield Luego hay un Primor Que el Primor No sé yo Si será Oulet Vamos por aquí Martín Pues eso Hay varias tiendas Hay Mayoral Sansonite Pues eso Cuchofletillas Que vamos a cotillear Las tiendas Vamos a dar una vueltecita Y ahora Con el calor que hace La verdad es que Todos vamos al centro comercial A dar una vuelta A gastar Porque esto es Gastar Sansonite Y American Tourister Y encima Como ya está Casi fuera de temporada Las maletas Y eso Porque ya estamos Casi a finales de agosto Pues me salen más baratas Así que Así que nada Vamos a mirar a ver ¿Cuál te gusta? ¿La de Olaf? ¿Para el cole? Tú ya tienes La del cole, Marti Esta es la que voy a coger Mi niña No Esta me gusta Marti Esta Esa ¿Te gusta esa? Para Disney Y encima O sea Que nos viene genial ¿Qué te parece? Muy bien Portable la pobre Pues yo esta Esta es de la marca American Tourister Pero es de Disney Y estaba antes A 69,99 Precio Olet ¿Vale? Y ahora está rebajada Por eso de que Pues lo que os digo Es finales de agosto Y está rebajada Y tendrá algún atar Algún defecto Pero la verdad Es que está muy bien Te viene con el Con el candado Pesa muy poco Y encima pues te la ves resistente Que es lo que queremos Sí ¿Sí? Marti ¿Te gusta? Las hay más grandes Y de más modelos Pero yo la quiero La pequeña Claro Porque lo que os digo La quiero para Para la cabina Bueno Coutupletillas He entrado a Letiz Y me estoy probando Esta Camisa Que me parece Súper bonita Y súper favorecero Favorecerora Súper chula Así Floral En roja Y estos pantalones Que son En talle alto Sobre todo la camisa Me parece Divina Me parece preciosa Quiero probar Esta camisa Esta camiseta de aquí Que es muy Muy heavy Me gusta Que he entrado yo A Letiz Con intención De comprarle solo A las niñas Y al final Mira Me voy a llevar esta camisa Sí o sí Porque me encanta Me parece preciosa ¿Señan para las coutupletillas Que nos hemos comprado hoy? ¿Sí? Bueno Como habéis visto Que me he grabado un poquito En los vestuarios de Letiz Hemos ido a Letiz Y hemos comprado Tanto para las niñas Como para mí Me he comprado yo Alguna cosilla Y bueno Lo primero La maleta Que también habéis visto En clips anteriores Y al final Hemos cogido Para volar La cosilla Vale La maleta que veis aquí Pues eso Es de American Tourister De una edición de Disney El modelo Es Mini Comics Y es que la veo Perfecta Por ahora no he visto Ni un arañazo Ni nada El caso es que pone Precio de venta al público Pone 99 euros Luego Precio de OLED 69 euros Y luego estaba rebajada A 49,50 Así que la verdad Es que está muy bien Es la típica Maleta de cabina Es No pesa nada Como podéis ver Pero parece muy resistente Para cerrarla con Con candado Se mueven Sin Sin la necesidad De que vayan Un poquito Inclinadas Que más Que estaba muy bien De precio A mí me ha parecido Una ganga Y iba con la intención De comprarme una maleta Y cuando he visto este He dicho Es que tiene que ser La elegida Porque encima Nos vamos a Disney Con esta Chulada Así que genial El OLED Este donde os he comentado Está en Nascica Que está en Getafe Entre Pinti Getafe Es como un polígono industrial Así que por si os interesa Había un montón Un montón de maletas Y súper bien de precio Incluso más relajadas Que esta Pero bueno Esta ha sido un poco capricho También Mi abuela Le ha comprado Un par de conjuntos A las niñas Le ha comprado Este vestidito De aquí Es este vestidito De aquí Que ahora Martina Le ha dado por los vestiditos Y las faldas Y mira que yo no solía Vesterla mucho Con vestiditos y faldas Que mía Que mía está gateando Y me está moviendo la cámara Pues eso Que con los vestidos Lo veo Más incómodo Para ellas Como que se Ensucian más Ya sabéis Es que al final Son niños Y están todo el día Por el suelo Y valía 9 euros De camiseta a juego Le ha cogido Esta camiseta Muy bonita Aquí con un volante ¿Verdad? Y aquí también A meter la manita Para quitar Ah sí La mamá me gusta mucho Porque los puños Van cerrados Entonces Como que no le tiende A ir hacia la mano Y esto era para Martina Luego Este conjunto de aquí Que es tanto Para Martina Como para mía Lo que pasa es que Os voy a enseñar uno Porque uno es la talla De 6 a 9 meses La talla 2 años 2 años Y estaban Estos levis A 7,50 Y luego Esta sudaderita De aquí Igual Tanto Para Martina Como para mía Las dos iguales Y esta estaba A 12 euros Luego Para Martina Le he cogido Esta falta Que me ha encantado Me ha flipado Muchísimo Que veis Es de cuadros blancos Y negro Y te viene aquí Como un volante Esta camiseta Para Martina Porque para mía No había talla También Esta le viene Un poquito grande Pero es que No había talla Más pequeña Y estaba A 10 euros Mira Son de mini Siniquis Así como Vintage De los antiguos Y Y eso Que es súper bonita Que más Me he cogido La camisa Que me habéis visto Puesta en el probador Que bueno Las chicas Que sean a lo mejor Un poquito más bajitas Que yo O que tengan mejor tipo También las pueden utilizar Como Como vestido Porque la verdad Es que es bastante larguito Y esta estaba Esta como me la habéis visto Puesta Es la talla L Y estaba A 17 euros Pero da bastante talla ¿Vale? Porque este tipo De camisas Se llevan holgadas Luego me he cogido Unos vaqueros Negros Pitillos Básicos Que estaban A 13 euros Esto no tiene Mucho misterio Y luego me he cogido Estos En color Mostaza Que se llevan así Atados Son como un poquito Por aquí Te vienen como anchitos Como cagados ¿No? Como se suele decir Y por aquí Suelen ser más Más pitillo No sé Me ha gustado mucho El color No tenía así Ningún pantalón Con colores tan atrevidos Yo que soy De Sota Caballo Y Rey Que soy o de vaquero O de negros Ya sabéis que tengo Un montón de vaqueros negros Y un montón de vaqueros Color Vaquero Claro que es como Me gustan los vaqueros Y ya está Es que de ahí no salgo Bueno ya hemos cenado Por allí Con mi abuela ¿Verdad? Hemos cenado con la Yaya Es de cuatro y media Ah es verdad Y nada Cuchupletilla Ya son prácticamente Las nueve de la noche Así que Esta niña está cenada Ha sido una merienda cena ¿Verdad? Porque hemos cenado Hemos merendado Sobre las ocho y media Yo me ha comido pollo Yo me he comido pollo Yo me he comido pollo Ha comido pollo ¿Verdad? Y patata Y patata Y agua Y agua Y ya pues luego Un biberón O un O leche y cereales O leche y galletas Y a la camita ¿Verdad? Sí ¿Sí? Y vamos a ver ahora Una película juntas Para que venga papá de trabajar Que me apetece muchísimo Ver una película con mi niña ¿Sí? Sí Joder Cuchupletillas Últimamente estoy súper Melancólica Porque digo Madre mía Ya dentro de nada Es que ya estamos prácticamente En septiembre Mi niña empieza al cole ¿Y qué voy a hacer yo En la mañana sin ella? Estar toda la mañana Sin mi niña ¿Quieres ir al cole Martín? ¿Hala? ¿Te la has puesto tú sola? Sí Pues te la has puesto muy bien Y ya en esta semana He hecho El pedido Que me faltaban de cosas Por pedir Para el colegio de Martín Y a ver si os hago un vídeo Y os enseño Todas las cositas Del cole de Martín Así como una especie De haul Vuelta al cole ¿Verdad? Y enseñamos todas tus cositas Del cole ¿Te apetece? ¿Mucho? Y bueno Aquí llevo básicamente Aquí llevo Llevo Esto que es Bueno llevo otro en mi bolso Que voy a llevar yo Con las cosas de las niñas Combiador de estos Desechables Luego llevo aquí Un montón de De pañales Estos son los de Mía Estos son los de Noche de Martina Y luego llevo toallita Aquí llevo Como veis Trajes de princesas Tanto de Mía Como de Martina Sobre todo de Martina Y llevo estas zapatillas Que también se las compramos El otro día en Primark Y se las llevo Pues también Por si acaso Llueve o lo que sea Y luego aquí En este apartadito de aquí Lo que llevo Llevo aquí ropa de las niñas Llevo una chaquetita vaquera Para Martina Luego Tres Este es un jersey Dos camisetas De manga larga Este jersey Que es de Zara Esta camiseta Que es de Leftis Esta camiseta Que también es de Leftis Y luego llevo aquí Tres camisetas De manga corta Esta es de Orchester De Primark Y de Orchester Llevo eso Tres de manga corta Tres de manga larga Por lo que os comentaba antes Que como no sabemos Si va a hacer frío Calor Va a llover o no Pues llevamos un poquito De todo Y luego aquí llevo Dos pantalones vaqueros Unos Leggis negros Básicos Estos pantalones Que son Rojos Y blancos Y esta Que es una falda Súper bona Es una falda pantalón En realidad Pero que me encanta Pues eso Un poquito Para entre tiempo ¿No? Luego llevo lo típico ¿No? Pues Llevo estos leotardos Luego llevo Un par de calcetines Braguitas Que es de cenicienta Y ariel Y luego en este Y luego llevo Uno de manga larga Que es de los Tsum Tsum Estos Que este es de manga larga Y luego para mía Llevo esta sudadera Bueno es una sudadera Chaqueta Estas así También pues Para entre tiempo Eso ya la pobre Tiene un poquito aquí Alguna pelotilla Pero bueno La verdad es que me salió Bastante buena Porque la uso un montón Martina Llevo esta Rebequita Que es de Benetton Este conjunto Que se lo compramos El otro día en Lefties Que lo visteis ¿Qué más? Estos pantalones Que eran de Martina Estos vaqueritos De aquí Que son de De Kiabi Esta camiseta Que es de Lefties Pues también llevo De manga larga Manga corta Luego llevo estas dos Sudaderas un poquito Más gorditas Estas camisetas Y unos leggies Y dos pijamas Uno largo Y otro corto Y luego llevo Un par de bodys Un par de calcetines Y estas zapatillitas Por si acaso Los informes médicos La adrenalina Por si acaso A Martina le da Algún tipo de reacción alérgica Aunque esperemos que no Pero hay que llevarla Por si acaso Llevo una piretal De estos pequeñitos De 30 mililitros Que también te dejan Llevarlo Y luego llevo Muestras tipo de la farmacia Con crema para el culete Champú gel Agua de colonias Súper chiquititas De estas mini tallas Que te dan En la farmacia Y eso Pues llevo El peine El cepillo Diademitas Y gomitas del pelo Para Martina Y poco más Oye que mañana Va a ser tu primer día De vuelo Bueno es verdad Que ya voló Conmigo Cuando estaba en la tripita Y nos fuimos el año pasado De vacaciones Pero este año Va a ser tu primer Viaje Fuera de la tripita ¿Eh? En avión ¿Esto es llena de ganas De ir al Disney? Tengo unas ganas De ver a mis niñas allí Madre mía Bueno a mis niñas A mi marido A nosotros Porque nosotros Somos como niños Y estoy segurísima De que nos va a encantar Y nada Cuchufletillos Creo que me voy a duchar Vamos a cenar Algo rápido Y nos vamos a ir A dormir ya Ay no llores Ay no llores Ay no llores Pues suscribiros Para seguir viéndonos Y nada Feliz de que nos vemos En el próximo vídeo Un besazo gigante Os quiero Chao